Ya están acá Bella y Bestia Y nos van a acompañar este sábado 9 en dos funciones A las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde Y la entrada totalmente disponible acá en nuestro Centro Cultural Que no te lo cuenten, no te lo pierdas Nuestro Centro Cultural se activa con Bella y Bestia Bienvenidos El amo nos dio permiso para venir Así que vendremos todos los sirvientes ¿O no, amo? Así es, ¡los esperamos! ¡Oh, vengan! ¡Oh, vengan! ¡Oh, vengan! ¡Oh, vengan!